Desde que te vi, a mi mente me llegaron mil memorias Tuve que proseguir y continuar donde dejamos nuestra historia Como te hicieras sentir y lo que hacías por mi Te tocabas suave, te abrías sin clave Fue sin censura como te hice desnudar Y si no te acuerdas yo te hago recuerda Tengo ganas de ti y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú no sabes El que te aprende sin tener la llave No, 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 no Como te hicieras sentir y lo que hacías por mi Te tocabas suave, te abrías sin clave Fue sin censura como te hice desnudar Y si no te acuerdas de ti y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú no sabes Yo me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú no sabes El que te aprende sin tener la llave